Continuamos con el homenaje del cantautor Luis Enrique Mejía Godoy, dedicado a las Madres de Abril, que representan el dolor y la demanda de justicia de las víctimas de la represión de la dictadura. Para ella, esta canción de Luis Enrique Mejía, que se titula Ama. Ama los días grises y las noches estrelladas. Ama lo que has perdido, ama lo que has amado. Ama por lo sufrido, ama por lo soñado. Y sin perdón me olvido, amar amando ama la vida. Y sin perdón me olvido, amar amando ama la vida. Ama por tanto empeño, ama por lo sembrado. Ama lo más pequeño, ama lo marginado. Ama a los perseguidos y a los encarcelados. Y sin perdón me olvido, amar amando ama la vida. Ama madre de Abril, ama madre de Mayo. Nadie podrá reprimir tu ternura y tu coraje. Ama por este canto de patria enalborada. Y sin perdón me olvido, amar amando ama la vida. Y sin perdón me olvido, amar amando ama la vida. Ama porque amasaste tus sueños y tus derechos. Ama con tus agallas, leona de tiempo completo. Ama con tu sonrisa. Ama con tu mirada. Ama tu patria herida. Ama con todo el alma. Ama con rebeldía. Ama con esperanza. Y sin perdón me olvido, amar amando ama la vida. Y sin perdón me olvido, amar amando ama la vida. Ama madre de Abril, ama madre de Mayo. Nadie podrá reprimir tu ternura y tu coraje. Ama por este canto de patria enalborada. Y sin perdón me olvido, amar amando ama la vida. Y sin perdón me olvido, amar amando ama la vida. Y sin perdón me olvido, amar amando ama la vida. Que no me arranque. Hola amigos, soy Mario Ruiz de Garcín y los invito a suscribirse al canal de YouTube de Confidencial para recibir contenido de esta noche y de esta semana. Ahora más que nunca apoyemos a los medios independientes. Muchas gracias. Gracias por ver este video producido por esta noche. Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua. ¡Gracias por ver el video!